Vamos a hablar con Eduardo Carrillo, que es director, co-director de TEDIC. Y Eduardo Carrillo nos va a comentar, ellos tienen una posición, hicieron unos trabajos respecto al uso de las unas electrónicas en las últimas elecciones generales que dejaron un montón de dudas. Y ese es otro tema, para hablar de democracia. Jodido, pues, creer que estás en una competencia libre y real y auténtica cuando que el árbitro claramente responde a... A un sector. Y los que te van a dar las herramientas técnicas para las elecciones, también. Entonces, tienen que preocuparte, tienen que hacer... ¿Esto funciona o no funciona? ¿Qué pasó en otros países? ¿Es auditable o no auditable? ¿Hay trazabilidad o no hay trazabilidad? ¿Cuál es la seguridad? Porque vos estás cediendo a una máquina el único, el único fucking momento donde vos auténticamente sos igual a los otros. Que es una vez cada cinco años cuando entras a la urna. Y cuando ejerces tus votos, ahí vos sos un segundo igual que los demás. Un segundo de igualación existe. Si te roban por inseguridad tecnológica, ese segundo de igualación, ahí sí que ya estamos perdidos, ¿entendés? Entonces, es muy importante este trabajo. Les saludo ya, Eduardo Carrillo de TEDIC. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia y gracias por darnos el tiempo para hablar un poco de esta investigación que lanzamos esta semana en un momento tan difícil para el país realmente. Fundamental el aporte que puede hacer en este campo TEDIC, me parece, Eduardo. Por eso aquí de la R800 con Rocío tenemos el compromiso, le dijimos el otro día, de comerciar, hacer un seguimiento siempre a sus trabajos, TEDIC, Surti, etc. Bueno, quiero que nos cuente en principio. Por supuesto que nosotros ya leímos el comunicado, leímos, pasamos el otro día y todo. Pero queremos que vos nos comentes un poquitito más a profundidad. Sí, para un panorama rápido. Básicamente desde el 2021 en TEDIC estamos muy interesados en medir cómo las personas votantes interactúan con el sistema de votación electrónica acá en Paraguay. Entonces, en 2021 hicimos una primera encuesta de usabilidad de máquinas de votación en las municipales de Asunción, específicamente. Y este año hemos hecho lo mismo, pero ya en dos ciudades. O sea, el año pasado, digo bien, apuntando a las elecciones generales del 2023, nos fuimos a Asunción y en Ciudad del Este para generar datos que pudieran, por un lado, permitir inferencias a nivel representativo de votantes en estas ciudades, y por otro lado, poder generar un poco alguna comparación e identificar diferencias en el comportamiento de votantes. Entonces, tuvimos un total de 836 encuestas que fueron recolectadas en 30 colegios electorales de Asunción y Ciudad del Este, 20 en Asunción, 10 en Ciudad del Este. Y así generamos un poco una vez más estos datos que creemos son muy importantes de cara a que se viene una reforma electoral, y entonces necesitamos una mayor cantidad de datos posibles al respecto de cómo funcionan estas máquinas de votación y cuáles son los aspectos a mejorar. Entiendo. ¿Y cuál sería el resultado ya de este estudio? ¿O está en proceso aún? No, bueno, entonces, ha sido un proceso largo de digestión realmente que ha culminado con el lanzamiento de estas semanas. Entonces, yo creo que hay una mezcla de hallazgos interesantes a reflexionar, algunos de los cuales se construyen hallazgos en 2021. Dentro de lo positivo, podemos decir que 80.8% de personas votantes en Asunción, del total de la muestra que hicimos, encontró muy sencilla la interfaz a la hora de votar con las máquinas de votación, versus en Ciudad del Este que baja en 10 puntos, 70.7%, y que ahí podemos decir que, bueno, podríamos argumentar que tiene que ver con que en el interior hay más opciones a elegir por las distintas candidaturas a elegir, ¿verdad? Entonces, es un importante, sabemos que la gente se entera y sabe sobre las máquinas de votación principalmente a través de medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, en Asunción, un 64.6% de las personas votantes se informó a través de medios de comunicación sobre las máquinas de votación electrónica, versus en Ciudad del Este que aumenta incluso a un 70.5%. O sea, el conocimiento respecto de, por medios tradicionales, digamos. Exactamente, exactamente. Es un dato interesante. ¿Cuántos ciudades te dijiste, resaltaste los ciudades de? 70.5%. Muchísimo, muchísimo. Ahí todavía las redes sociales tienen un rol muy secundario. Sí, totalmente. Son los medios de comunicación, pero incluso acá en Asunción también se evidencia que efectivamente son los, ¿cómo se llama? Los medios de comunicación tradicionales. Los que principalmente se dice, sí. Y en menor medida, definitivamente, los partidos políticos, mucho menos datos, 1.3% y 1.7% respectivamente son los que hacen llegar la información sobre el voto electrónico a nivel país, ¿no? Es bajísimo. Pero, allá de esas cuestiones... Ahí entra la cuestión de las capacitaciones con las máquinas que hacían y esas cosas bajísimas. Es que casi nada no había luego. Bajo, la verdad, sí. Bajo. Entonces, realmente, el TSJ también tiene un nivel pequeño. Yo creo que ahí, igual, de todas maneras, es como por proxy que el TSJ llega a las personas porque, en general, los medios de comunicación lo que hacen es inspiran la información de... De lo que emite el tribunal. De lo que el TSJ produce y eso lo replican en sus medios, ¿verdad? Pero, bueno, no hay una percepción ciudadana, a menos de que sea a través del TSJ, es que, efectivamente, las personas votantes accedan a la información. Ahora, yendo a lo preocupante, quizá... Te voy a preguntar. Uno de los principales hallazgos en su momento en las municipales de 2021 fue de que en Asunción, en 2021, 15.8% de las personas votantes ingresaron acompañadas al cuarto oscuro violando, ¿verdad?, o sin cumplir con los requisitos del voto asistido, que es muy claro al respecto de lo que constituye un causal para entrar de manera acompañada. En 2023, esta cifra se redujo drásticamente. Y acá, esto fue un hallazgo muy interesante para nosotros porque había en redes una percepción de muchas personas entrando acompañadas, principalmente personas mayores, pero, por lo menos en términos de los datos absolutos, solamente en Asunción, 1.5% de las personas entraron acompañadas al cuarto oscuro, según esta muestra que nosotros logramos recolectar. Y en Ciudad del Este, sí, sigue siendo un número alto de 7.4% de las personas declaro entrar acompañadas, invocando la figura del voto asistido, porque, claro, la encuesta está diseñada de una manera de preguntar ¿entraste acompañada? ¿Y por qué? Porque usaste la figura del voto asistido, ¿verdad? Entonces, hay una confusión de las personas al respecto de lo que es el voto asistido, pero por sobre todas las cosas de las autoridades electorales que tienen que estar resguardando ese proceso a través de sus miembros de Nesta, ¿verdad? Entonces, en Ciudad del Este definitivamente sigue siendo un problema este número, y en Asunción sí ha bajado mucho. Y lo que es muy interesante es que definitivamente los números aumentan en la medida que la edad avanza, ¿verdad? Nosotros teníamos tres cortes de etarios, de 18 a 34, 35 a 49 y 50 años y más. Y para ambos casos, en el caso de Ciudad del Este, suben un 18.1% las personas mayores que declaran haber entrado acompañadas en el cuarto oscuro para votar, y en Asunción 3.4%, ¿verdad? Que, bueno, en realidad ese 1.5% podríamos problematizar y decir, no, esto no tendría que existir bajo ningún concepto, ¿verdad? Pero la verdad es que definitivamente adultos mayores expresaron dificultad a la hora de interactuar con el sistema, y es por eso que este dato demuestra eso de alguna manera. Entonces, creo que es como una evidencia muy importante de cómo las autoridades electorales tienen que poner una particular atención a estos grupos etarios para continuar capacitando, y que no continúe siendo una excusa para entrar de manera acompañada al cuarto oscuro, ¿verdad? Porque todos tendríamos que tener independientemente a nuestra edad un derecho a nuestra privacidad a la hora de emitir nuestro voto, ¿verdad? Claro. Eduardo, y esto, bueno, uno de los puntos en los que yo dije, bueno, acá yo pregunto, en el punto donde se refieren las fallas técnicas y de implementación, ¿se reportaron incidencias de fallas técnicas en las máquinas de votación, así como una falta de entendimiento sobre cómo operan los mismos por parte de personas votantes, lo que plantea preocupaciones sobre la integridad del voto? ¿En eso podés profundizarnos un poquito más? Sí, sí, sí. Básicamente encontramos datos de personas que, bueno, hay como dos cuestiones interesantes a reflexionar, diría yo. Una tiene que ver con cómo la gente utiliza incluso el sistema como tal, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, uno de los retrocesos que vemos tienen que ver con que en 2021 más personas en asunción, casi en 10 puntos, expresaban haber hecho un control efectivo de su expresión de voto, que según el TSJE plantea, se constituye en un control visual, ¿verdad? Verde que la papeleta efectivamente haya impreso el nombre del candidato que vos elegiste, y también el control con el chip RFID, el lector del chip RFID, que también después despliega en la pantalla y muestra que efectivamente lo impreso coincide con lo que está almacenado en ese chip. Entonces, en asunción, solamente 23.9% de las personas votantes en la muestra hicieron ese control, y en Ciudad del Este sí que 14%. Entonces, es un desafío enorme de usabilidad, ¿verdad? Que nosotros en ese momento habíamos sugerido ya en 2021 que había estudios de universidades de Estados Unidos que demostraban de que, y es que los miembros de mesa hacían un recordatorio, si se declaró, a las personas votantes antes de entrar al cuarto oscuro, de que tienen que hacer ese doble control visual, y aparte ponen distintas alertas impresas y digitales en la pantalla de votación, se podría mitigar esta práctica humana de no necesariamente controlar por una cuestión que tiene que ver con confianza en lo que la máquina da siempre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es algo que también disminuyó en relación a 2021. En 2021 incluso votantes declaraban que más personas, o sea, más miembros de mesa declaraban de que, de que le habían dicho que tenía que hacer el doble control, y este año, o sea, el año pasado en las elecciones presidenciales, no tanto, ¿verdad? Ese es el único dato que no tengo en la punta de la lengua, pero iba también alrededor de los 5 a 10 puntos, más o menos, ¿verdad? De personas que no, o sea, de personas votantes que decían de que no, efectivamente no, nadie me hizo recordar eso, por lo menos cuando me dieron la boleta, ¿verdad? Y creo que esa es una cosa muy fácil que el TSJ puede efectivamente implementar, porque ya es evidente que hay un problema y que la gente no hace el doble control visual de acuerdo a lo que el propio TSJ propone, ¿verdad? Y puede ser una política que activa a mejorar eso ostensiblemente, ¿verdad? Por lo menos según estudios que hay en el extranjero, y bueno, podemos ver de que también se aplica eso acá en Paraguay, ¿verdad? Sí, totalmente. Un poco en tu tema, en tu consulta, hubieron efectivamente fallas, ¿verdad? O sea, fallas en Asunción 15.3% y en Ciudad del Este 27.7% de personas que manifestaron fallas a nivel de software principalmente. O sea, se traba la pantalla, se traba la impresora a la hora de ingresar la papeleta, ¿verdad? O sea, pero en todos los casos de la muestra que recolectamos al menos, se declaró de que se pudo solucionar el problema y se pudo emitir de manera, o sea, sin ningún problema la expresión de voto, ¿verdad? Ahora, lo que sí creo que sigue siendo muy, quizás no claro desde un punto de vista de transparencia, quizás cuáles son los protocolos que el TSJ despliega en terreno cuando está presentando este tipo de fallas, ¿verdad? Lo que pareciera es que las personas votantes en general se van, se encuentran con este tipo de fallas y solucionan ahí caso a caso y no necesariamente hay un protocolo que documente esas fallas y también por proporción de transparencia se pudieran publicar a través de datos abiertos, por ejemplo, para que la gente tenga mucha más claridad al respecto de qué tipo de fallas ocurren. Acá nosotros podemos hacer una conjetura de acuerdo a lo que recolectamos de nuestra muestra, ¿verdad? Pero no es suficiente, evidentemente, para comprender la complejidad del fenómeno, ¿verdad? Eduardo, ¿y ustedes que conocen la experiencia internacional y todo el ruido en términos de una electrónica internacionalmente, ¿qué hay de las famosas posibilidades de algún tipo de software que se puede introducir para alterar datos o alteración remota? Mira, ningún software es inviolable, ¿verdad? Ningún sistema informático es inviolable, eso es, todos los especialistas informáticos coinciden en eso. Ahora, más allá de entrar en ese particular escenario de conjetura, que es súper válido igual, yo lo que creo es que ahora, así como están las cosas, lo que deberíamos es exigir por mayores procesos de auditoría de las máquinas de votación acá en Paraguay, ¿verdad? Habida cuenta de que al menos no estamos identificando un proceso que apunte a una reforma electoral nuevamente y que quizá retire las máquinas y vuelva a un sistema de papeletas, que creemos que es un escenario que puede ser factible. Otros países lo han hecho. Holanda, después de años de haber implementado el sistema de votación electrónica, volvió atrás bajo un argumento que es muy parecido a lo que ocurre en Paraguay. El argumento de los activistas y una enorme campaña que se hizo en Holanda planteaba que, claro, la autoridad electoral en Holanda dependía hasta el punto del sector privado de que no podía proveer del servicio, digamos, entenderlo a la votación como un servicio, de votación sin depender de una empresa del sector privado que era la que proveía de las máquinas también en Holanda, ¿verdad? En este caso estamos en la misma situación. Entonces, el voto también no tiene la capacidad hoy de poder prestar el servicio, recomendar las elecciones, sin que tenga la ayuda de esta empresa, hemos dicho, por Argentina, ¿verdad? Pero entonces, reconocido esto y, digamos, digerido la posibilidad de que por ahora no es una posibilidad de abrir ese debate, lo que yo creo que tenemos que ir es hacia, bueno, qué tipo de procesos de auditoría independiente se pueden ofrecer por parte del TSJE que no incluyan solamente a actores políticos o a los apoderados de partidos políticos, sino que incluya a Sociedad Civil, que incluya a la Academia Independiente, que incluya a la Comunidad Técnica Independiente y que efectivamente permitan una auditoría real del sistema a nivel de software y hardware para efectivamente dar todas las tranquilidades a cualquier actor que pueda estar lo evitativo. Pues yo creo que este es un informe que plantea muchos contrastes. Con esto voy a parar porque estoy hablando mucho. No, también, yo te estoy escuchando atentamente. Es peor porque se me ocurren re-preguntas. Más preguntas. Sí. Pero, perdón, te dejo interrumpir. Pero el principal contraste es decir, claro, si bien vos mirás acá, en general hay altos grados de satisfacción al sistema, ¿verdad? Y si bien tenemos una pregunta abierta, ¿verdad? Que después hicimos un proceso de digestión por palabras claves, en donde resaltan muchas más palabras como eficiencia, rapidez, vis-a-vis o versus seguridad. Porque la teoría baja en casi 10 puntos, más o menos, en relación a esas otras percepciones de rapidez y que es un servicio fácil, accesible. Acá lo estoy viendo, ¿verdad? 15.7% de una valoración positiva con palabras como seguro, confiable, etcétera, versus excelente y sin complicaciones o fácil y accesible en un 27.2% y en un 39.6%. O sea, mucho mayor son esos valores versus seguridad, contrabilidad transparente. Pero, de todas maneras, tenemos esta percepción en Asunción y en Ciudad del Este números similares, pero tuvimos un escenario de crisis en abril donde había gente protestando una enorme desconfianza hacia la autoridad electoral, ¿verdad? Que demuestra que efectivamente, más allá del proceso de la votación como tal, hay muchos otros factores que hay que tener en cuenta. Claro. Y no es la tecnología, en ese caso, lo que prima, sino es que tanto confío yo en el TSJ. Claro. Claro. Sí, 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 sí. Es cierto. Allí habría que ver cómo discernir la desconfianza hacia el TSJ como árbitro y a la tecnología aplicada. Ahora, clarísimo. E.U., tenemos un montón de preguntas más para hacer, porque no podemos tenerte al teléfono tanto tiempo. Así que cuando puedas hacerte de tiempo, coordinamos acá con Fernorio y venimos con todo ese estudio. Sí, genial. Entonces, ahí podemos desmenuzar más el estudio. Tal, tal. Vamos a hacer así. Gracias, Eduardo. Eduardo Carrillo. Dale, dale. Gracias. Un saludo a vos y a vos. Gracias, gracias. Eduardo Carrillo, codirector de TEDIC.